Superación Es tu nombre, sí O escuchar La religión La postura New Age es linda Muy linda Quizás el pensamiento dice Cuarto suicidio Quizás el pensamiento dice Cuarto suicidio Quizás el pensamiento dice Cuarto suicidio Quizás, quizás, quizás No asimilar y perder memoria Es un error Le pasó, le pasó a Judas Como nuevo Sos las actividades Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué? No contestas ¿Por qué no contestas? Y el culo Huele, tu estructura Está sin cabeza Allá, ya, 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 ya ¡Llego quiña!" El culo Huele, tu estructura Estás sin cabeza Ay ya, 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 ya Cada día más Pacícó Técid automatizada Cantaba para amarte, engaño y frustración, acepto, acepto, sin comprensión. Gracias por abrir mi mente, es algo nuevo, sos lo más, discúlpame que te haga esta pregunta hoy. Puedo, puedo fumar, quizás el pensamiento dice, o algo coincidió, quizás el pensamiento dice, o algo coincidió, quizás, quizás, quizás. Puedo, puedo fumar. Tirpó, tirpó. Y al principio todo era caos y confusión, y al final todo fue caos y confusión. Nací un tiempo de vacas placas y, y moré en el mismo instante, cuéntame de qué se trata esta novela popular. Estatón. ¡Suscríbete! 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 No te acuerdas de lo que perdiste Y estén solo en la miseria absoluta Cuando quieras ver, anduiste a crecer Pero ya murió, pero ya murió Crente más que los demás, no te da más No entender la corriente, no te curtiol Solo vos, tu cerebro, mediocre, hipócrita y egoísta Queremos oír la estúpida canción Queremos oír tu brillante canción Hablando mal de los demás Perdiendo el tiempo para después Besarlos en los labios Una y otra vez Queremos oír la estúpida canción Queremos oír tu brillante canción Todo un panque, pero por las noches Le temes, le temes a Dios No puedo creer en lo que veo Y tu doctrina otra vez falló ¡Valló! Queremos oír tu brillante canción Queremos oír tu brillante canción Tu ego nota martén a la conclusión No poder entenderte No poder entenderte Genera bronca y confusión Tú canté mi enfermedad Tú canté mi enfermedad Al estén siendo mi integridad No poder entenderte Tu brillante canción No poder entenderte No poder entenderte No poder entenderte Necesito alguna motivación Que pueda sacarme de esta depresión En lo oscuro de mi cuarto Prende un perón Hubo cigarrillos El bajo La botella se vació Desconsolado estoy Vuelvo Vuelvo A la depresión La presión La presión La presión La presión La presión ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que pensás? Mírame a los ojos Verás pura verdad Desfilado y sentado Tensando la muerte Con un revólver Entre los dientes No soporto más No lo aguanto más Prende un surpresa Por aplazar No soporto más No lo aguanto más Prende un surpresa Por aplazar Detrás de un metal Estás reflejando a mi corazón Lo que no es real Lo que quiero tapar Lo que quiero tapar Lo que quiero ocultar No soporto más No lo aguanto más De mi bolsillo De mi bolsillo Si yo encontraré Mis penas Desaparecer 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 ¡Suscríbete! 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 Encerrarme entre paredes y morir en soledad Yo me la contrato, yo me la contrato, yo me la contrato Yo me la contrato, yo me la contrato Yo me la contrato, yo me la contrato, yo me la contrato Disculpas mariachi, disculpas mariachi, disculpas mariachi Tus pensamientos pidiendo explicación Días y días sufriendo humillación Pensaste mariachi, pensaste mariachi, pensaste mariachi La droga, el estado y la prostitución siempre fueron los primeros para amor Pobre mariachi Pobre mariachi Lloraste mariachi Lloraste mariachi En un segundo Volaste tus ideas El sistema Combinó tu cabeza El sistema Combinó tu cabeza Lloraste 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 mariachi Lloraste mariachi Lloraste No tiene tiempo de jugar De cantar De bailar Solo sabe trabajar 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 es importante No me puedo distraer Ya veré Si viene el lobo Muy seguro Yo estaré Trabajar Trabajar Un cambio Trabajar Te Trabajar Y Tenemos Trabajar Buenas Un Décadas y décadas prohibido pensar Noventa resultado, indulto militar Aquí los perros y los gatos también pueden votar Nunca la me votan pero no faltar Nunca la me votan pero no faltar Nunca la me votan pero no faltar Nunca la me votan Discriminación y estatus social Primero requisito, esquema laboral Maltrato obrero, especulación social Primero es en la lista Patrona Nunca la me votan pero no faltar Nunca la me votan pero no faltar Nunca la vemos nada Solo creemos crisis mundial Mirando al norte, dejando de pensar La libertad, haciendo el payaso Si queremos libertad, entonces comprará 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 Las gordas personas exigen reflexión Para morir desnutrición Y de la media pared La propuesta oficial Caricia del pensamiento Eso va esta haciendo no stands Ay 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 luz Ay 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la... Drogas, abortos y suicidios Una vida llena de nada Estudios y dedicación Eliges tu salvación Amaste y fuiste olvidado Recordaste y fuiste enrollado El amor y la inocencia Se transforman en violencia Tu cerebro es golpeado Continuamente contra la pared Pierdes el sentido pero no la razón Pero no la razón Oídos que no escuchan Ojos que no quieren ver Lenguas sin sentido Y narices muy, muy, muy blancas La 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 ¡Gracias! 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 La venta de cuerpo, humillación Hostia preparada, mentira mundana ¡Todo se pudre como una manzana! ¡Gracias! ¡Abuelos! ¡Gracias! Cansados de esperar, de esperar, de esperar un progreso cultural. Cocina imperial, basura del norte, tirando bombas, homicidas, nosotros en las calles, comiendo este sistema. Tu hermana y tu abuela, mirando la novela, que hay que terminar con la estupidez, terminemos con la estupidez. Solo hay una cosa que tú puedes hacer, odiar este sistema, joder es tu deber. ¡Depresión! ¡Tipo! 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 ¡Estás probando ojos! ¡Tus ojos! ¡Dios! ¡No me trates de ignorante! ¡No soy quien, soy quien, sos quien, soy quien, sos quien, soy quien, sos! ¡Tipo! 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 Me trata de más un poquito de caos en tu corazón, en tu corazón Y si me enloquezco, y si me vuelvo, y si no quiero ir a trabajar No quiero seguir dándole de comer a la reina del panamá Diezmo en vano, invano, invano Duro, duro es mi toque, maduro que estás, el enroque ya no es vida Esta epopeya que tenemos delante, la van a escribir las masas hambrientas de indios De campesinos sin tierras, de obreros explotados La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes Que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina Lucha de masas y de ideas Epopeyas que llevarán adelante nuestros pueblos Maltratados y despreciados por el imperialismo Música Diezmo en vano, invano, invano Diezmo en vano, invano, invano Diezmo en vano, invano, invano, invano Diezmo en vano, invano Cuando te acuerdes de lo que perdiste y estés solo en la miseria absoluta Cuando quieras ver a tu hijo crecer, pero ya murió, pero ya murió Música Queremos oír, la subida canción Queremos oír, su brillante canción Hablando mal de los demás Gracias por utilizar nuestros servicios Adiós 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 Adiós